El abogado Julio Montenegro de Defensores del Pueblo denunció la falta de atención médica al preso político Eduard Lacayo, quien presenta afectaciones en su salud. La situación totalmente de afectación. Estamos hablando que incluso él ha bajado aproximadamente 100 libras. Y encima de eso, con fuertes temperaturas que últimamente he tenido, hay un temor de la familia que pueda convulsionar porque incluso ahí, al momento en que está con la afectación, ni siquiera le pasan una pastilla. Así de sencilla la situación. Aparte de que incluso no hay médicos como especializados para que puedan atender alguna posible afectación de una situación como la del coronavirus. Y esa situación está siendo denunciada de manera permanente por familiares de distintos presos, inclusive presos comunes que han llegado a nosotros por medio de denuncias. Montenegro afirma que es necesario que el gobierno garantice la atención a Lacayo y a los demás presos políticos, quienes se encuentran vulnerables por la insalubridad en el sistema penitenciario. Bueno, de hecho, parte de lo fundamental, la constitución política en el artículo 59 contempla la obligación del Estado de preservar y garantizar la salud del pueblo nicaragüense y los que están en el sistema penitenciario son nicaragüenses igual que los que están fuera de las paredes del sistema penitenciario. Y de manera especial debería haber algún tipo de seguimiento a la situación de lo que son los síntomas que ya han manifestado y referido a ellos. El Estado tiene la obligación de dirigir, organizar y trazar los aspectos de salud. Es un derecho humano fundamental, está contemplado en la constitución política, está contemplado en los convenios o tratados sobre esta materia. Y sin embargo, pues lo que ha hecho el Estado es no guardar prudentemente algunas medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.